Música Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión del buen Westland Survival Bienvenidos mis queridos amigos vaqueras y vaqueros a estos territorios de lejano oeste Bienvenidos y bueno pues estamos aquí en la guarida de los excavadores Ya se la saben, creo que ya he dicho muchas presentaciones acerca del escenario Nivel 120 hasta el momento es el escenario o la locación más difícil de todo Westland Survival En el que destacadamente puedes conseguir un aparejo de nivel 6 y también bastante tungsteno Está un poco condicionado el tungsteno utilizar dinamita Pero pues al final de cuentas es uno de los lugares donde puedes conseguir de golpe bastante tungsteno El lugar está forrado de bandidos y de enemigos bastante fuertes Y necesitas totalmente ropa abrigada a menos 19 grados Ya se la saben, ya traigo todo mi equipo que es esto Esta vez no siento que se viene bastante, un poco más preparado de la última vez No me acuerdo, pero pues esto es lo que traigo Caballo trae otras cosas, la dinamita y la última armadura Y bastantes galletas para el oso Porque el oso la verdad es que se hace demasiada diferencia por cuestiones de tema de provocación Y lo que nos atañe en esta vez para empezar a cerrar esta temporada de videos Con respecto al pase de batalla del día de Westland Que acaba en 8 días siendo más específicos En las últimas tareas De hecho ya estoy por terminarlo Ya nada más me falta la última parte Que es la parte 20 Y vamos a obtener el caballo negro Que es el árabe negro Esto es un árabe negro que se llama carga de medianoche Pistolas y armas de temporada Y una bandera que no sé para qué fregado sirve Pero lo que nos interesa es saber las tareas para terminar esta parte Fase 17 Mina mineral de tungsteno 15 Y mata un jefe de nivel 110 superior Son 3 exactamente 3 exactamente son los que salen aquí en la guarida Y sumado a eso tengo el de matón jefe de nivel 110 superior Nos queda uno Y con ello reclamar todas las últimas recompensas de las misiones estáticas Por otra parte estamos en el desafío polar Donde en la fase 2 es restaurar la despensa de los buscadores de Teclanica Por eso necesitamos la sopa esa Que no es una sopa Son como unos condimentos Y de ahí pues los destructores de acero de nivel 110 aparecen aquí a madres Son bastante comunes De hecho nada más me faltan 7 para terminarlo Y esos tal vez salgan en la última parte con Juno el Torturador No se hable más vamos a entrar a la guarida Vamos a tomar sopita para que aguantemos un poquito el frío Sopitas Este voy a echarme un cafecito irlandés Y también un perro de maíz de budín Así que vamos a darle El oso como está El oso pues está relativamente bien Ropa abrigadora Ya ahorita ya no la necesito Porque ya traigo todo Traigo todo bien abrigado No se si se me quitó el bufo Ya no me acuerdo Creo que si me lo quitó El filete de carne va a terminar dentro de Es que si no no puedes quitar el otro Dentro de 13 minutos ok Bueno pues nosotros vamos a darle Aunque traiga ahí el de bufo Que es el de que la comida no va a funcionar bastante No va a funcionar de la manera adecuada Pero pues necesito quitármelo De hecho no se como quitármelo más bien No tengo espacio para llevarme nada De hecho ni siquiera me lo voy a llevar Vámonos lo más rápido que se pueda esta vez Unos escopetazos Para quitarnos a todos de golpe No se que haría sin tíosito La verdad es que no se que haría sin tí amigo Oso de Luciana Uno de los más crackers De los crackers De los crackers Es que por ejemplo No se como quitarlo Quítalo 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 Porque si no vean Hay un efecto No hay suficiente protección La duración de los beneficios De los alimentos Ha disminuido Entonces no tengo todos los beneficios De los alimentos Al 100 Tenemos la super promo Que ya vieron específicamente Que cuando traes el equipo Adecuado para el escenario Adecuado La verdad es que las cosas cambian Demasiado Y a decir demasiado Es que realmente Si hacen la diferencia Traer la armadura del abrigo Es bastante Bastante bueno para el escenario Aquí se escopeta Porque Nuestro amigo Empieza a crear un embudo Con los enemigos Y la verdad funciona Demasiado bien Una escopeta A menos de que traigan Algún arma de fuego Porque pues te pueden Disparar a distancia Pues sin modo Que te disparen a corta ¿Verdad? Eso no existe Ahora vamos con el que sigue Me quedé trabado ahí Y el oso también te traba Eso también hay que decirlo Nuestro osito es trabador Le dice en el Trabadabas Ay 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 Espérate espérate Que me estás Que si me levantó Algo de daño A ese ataque Esta parte que sigue Si me va a dejar Un poco Medio piradito Vamos a cambiar Por Siempre algo Me tiene que pasar Cuando uso comida Siempre algo Me tiene que pasar Cuando vengo a este escenario Como lo detesto Amigos Como lo detesto Vamos a darte Seis mil Cuatro mil Seis mil Ocho mil Ahí está Ya tiene buena vida Nuestro amigo Escopeta Cambiamos Cambiamos por curas Aquí si te pueden trabar Ten mucho cuidado Con los Con los Trabadores Le vamos a poner Los trabadores Aquí están las cajas De dinamite La palanca Y el detonador Debo Debo De bloquear La entrada O los Bandidos No se Detendrán Igual También hay que Saben que hay que Dejar nada más Las dinamitas Casi a la entrada No se metan Hasta toda la mina Como yo Y los enemigos Salen en un lapso De cinco segundos En lo que Levantaste la caja Ya son diez segundos Así que bueno Vamos a ir contando Ahorita ya llevo Como tres Ya está Ya aparecieron Las La primera Dinamita La sonora Dinamita La Dynamite Sonora Dynamite Vamos Uno Dos Tres Cuatro A ver Salgan Malditos Uy Estos se van a Tardar un poquito Más Salgan Salgan Que salgan Se trabaron O que Justo Cuando iba a sacar La caja Desgraciados Desgraciados Correle 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 Tío Correle Apuerte me tengo Que apurar Porque los efectos Del filete Se van a acabar Y no traigo La otra No traigo equipada La sopa Vamos por la otra Caja Pero primero Hay que esperarlos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Nuestro amigo El escopeta De acero Poderoso Entre los enemigos De Westland El baja Osos Tres mil Le puse Tiene una Potencia Bastante Brutal Amigos Pero hay otros Que tienen Más fuerza Como esos Pinches Mineros Vamos a darle Un poquito De galletas Al oso Yo de hecho Todo lo que Farmé En el riachuelo En todas las Misiones Que me dejan Todas las Convierto En galletas Se me están Acabando Mis curas Mis Horas Y cada Cuando salen Tres Son Diez Segundos Más o Menos En lo Que levantas La caja Porque el Personaje Se tarda Una eternidad En hacerlo Amigos Pero una Eternidad Ya Ya tronamos La siguiente Hay que esperar A los Siguientes Enemigos Nada más Hay que empujar Tantito La caja Pero tantito Porque aquí Te traban Aquí te puedes Quedar Trabado Nada más Hay que empujar Al oso A eso Me refería Amigos Espérate Carnal Espérate 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 Pido Espíritus One Si 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 Espérense Ya O sea Si Pero No Ya se me Está acabando Ahí la armadura Papus Ya casi Acabo Ya con pasar Esta parte Ya me regreso Con mucho frío Hasta el caballo Para regresar Por la sopita Porque de otro modo Échame otro de esos Este cuates De los escopetas De fuego ¿No? O escopetas De acero Por favorcito ¿No? Sean amables Y Aviéntenme otro de esos Enemiguitos Porque me encanta Eliminarlos Ya baja la caja Hay que esperarlos Que quedarnos aquí Pau 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 Ya vieron Ahí es como se tiene que hacer Esa parte Amigos Es así como se tiene que hacer Dejarles la idea De la caja Y regresamos A detonar Y con ello Pasar la primera Parte Importante Del escenario De la guarida De los excavadores Crash Pum Creo que se salen unos Al final Nah pues ya no alcanzaron Ni moyo Vamos a pasar Por esta parte ¿Cuánto le queda A la comidita? Vamos a ver Porque ya me quiero curar Eh ¿Cuál es El perro de maíz? Paleta de carne Le quedan 5 minutos Le quedan 5 minutitos Yo creo que lo voy a cambiar Por alguna otra cosa Primer botín Y tenemos comida Para nuestro buen amigo El oso Pero ¿Sabes qué? Si me voy a tener Que llevar eso Vámonos amigos Ah Me abrió la puerta Perdón Se me ha olvidado Se me ha olvidado La siguiente parte A lo mejor En la siguiente parte Que es como Caminar un poquito más Ahí pues tal vez Pueda Cambiar Por la sopita Caliente Vamos a cambiar De armas 20 osito En lo que eliminamos Esto ya pasaron Los 5 minutos Ya después Cuando tenga Mejor equipo Ya lo voy a poder Pasar más rápido Un poquito más rápido Vamos a ver Las siguientes cajas Para que ustedes La vean Es que muchos Dicen que no vale La pena Hacer la guarida A mi la verdad Me parece bastante Divertido Porque este Ya por ejemplo El campamento De los sectarios Ya hasta Con papitas Lo podemos pasar Es que si Hace mucho La diferencia Como bien Lo acabo de mencionar Traer el equipo Adecuado Y necesario Para la locación Es muy importante Que siempre Lo traigan Porque de otro modo Vas a pasarla Muy mal Vas a terminar Gastando recursos Demasi Es mejor Gastar Lo exacto Si así con este Traje de sheriff Es un tanto complicado Con otras cosas Pues si es Todavía es un poquito Más complicado Vamos a dejar Mira Dame estas galletas Te dejo esas Un ratito En lo que regresamos Y te voy a dejar Las curas Así Vámonos Vámonos Que el que sigue Está Medio loco Tron El buen Generadores Eléctricos Por ahí Vayan dejando Todo Ya lo recogen Al final Para que no Estén dando Vueltas A su refugio A su rancho Como dirían Los buenos amigos El rancho El rancho El rancho Vámonos Por acá Vamos a eliminar Estos cuates Trae perros Este amiguito Ay Le di una galleta Sin querer a mí O sea No había visto Que no traía Mi escopete Equipado Perdón No había visto No había visto No había visto Acá no hay nada Que es donde está El carbón Este El níquel Hay que traer Las dinamitas Para volar Y sacar Todo el tungsteno Posible Cuánto Tungsteno Suele sacar En este escenario Alrededor De 20 Con mucha suerte Son 20 Pum Pum Chin Ya calenté A los bandidos Uy Que miedo Me dan Van a ir Van a ir A Asaltar Mi refugio Que miedo Amigos Que miedo Me dan Estos señores Vámonos Que velocidad Señores Que velocidad Eliminados A esos pobres American Bullies Lo siento American Bullies Ya deberán de sacarlos También Para ya tener A los tres perros Bueno de hecho Me falta el Rottweiler Ahí está Tiempo de esta cosa Porque ya voy a pelear Con el jefe Dos minutos Dos minutos Y yo necesito Utilizar Todo mi potencial Con el cuate Se que está ya Y bueno Ya que se acabaron Los efectos De la comida Ya voy a poder Utilizar Mi Guiso salvaje Y ahora si Ya no tengo frío Y otro perro Maíz de budín Porque se le acabaron Los efectos Ahora si Vamos a continuar Pasamos esta curas Por acá Y llegamos Con la suficiente vida Para acribillar Al buen Charlie Cogwell El don De Los generadores Mister generator Le puse Maldición Hay una cerradura Eléctrica En la puerta He necesito Destruir los generadores Para abrirlo Ok Hay que darle Hay que darle Chin Le dio otra vez Comida Al oso Sin querer El oso Le está pegando A los generadores Y yo aquí Dándole a los mineros Este ya casi Lo rompe Ahora el que sigue Ahora el que sigue Tú dale Osito Tú dale Otayo te echo La mano Quítate 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 Osito Ahí viene De a tres mineros Aquí es escopeta De hecho Ya no recordaba Quítate 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 Pues que le caiga Aquí al generador Hay que ponernos aquí Míntanos una dinamita Aquí en el generador Órale 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 Ya quedó Quítate Quítate Osito Porque te puede trabar Ese güey Y es bien trabador Este es el primer jefe Al que llegamos En el escenario Que no sé por qué Duerme A mi caballo A mi A mi osito Lo duerme Ya casi muere Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Se murió Mata un jefe De nivel 110 Superior Ya pasamos La parte Que está por acá De desafío polar Creo Ah no 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 me equivoqué Es de acá Para todo el evento Ahí está Mata un jefe De nivel 110 Completa el resto De las misiones Recamas Recompensas Por el 200 Y ya complete Todas las misiones 200 puntos Ya nada Mata un jefe Y lo del tungsteno Nos va a dar 60 Y ya con el otro Ya tendremos Completadas Todas las fases Del evento Nada mal Bueno pues Salgamos rápido De aquí Para ir con el Que si me da miedo El de los osos Ah no Es por acá Porque siempre Me confundo De caminos Es por acá Amigos Es por acá El de los osos Tétricos Oh por dónde Ya no me acuerdo Es por acá Vámonos Por acá Por acá Por acá Por acá Llegamos A la siguiente Caja Cajona Y veamos Que es lo que Nos va a dar Tres galletitas Estas si me las llevo De una vez Se las voy a dar A mi amigo El osito Bueno pues De menos Que se recupere Tantito Espero Espero después Conseguir Buen Buen equipo Para poder Acabarlos Rápidamente Este escenario A ver Qué tal se pone Cuando hagan Otra guarida Del tier 6 O estar más Difícil Y de hecho Iba a ir Al caballo Por algo Que se me Estaba Olvidando Creo yo Que se me Estaba olvidando La verdad No sé exactamente Esto Las galletas Y pues Ya Estas Vamos a Pasarlas Para acá Estas así Estas acá Estas así Y rellenamos Rellenamos Esto Pasamos Para acá Esto Para acá Esto Para acá Y creo Que ya Si estoy Bien Ahí está Amigos Ahora Si Continuemos Así que La parte Donde Creo que Hay que Utilizar El rifle Tranquilos 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 Amigos Es que Aparte Aquí no Les puede Llegar Con sigilo Es un poco Complicado Siguiente Parte Donde Sale El rey De los Osos El de Los osos Malosos Vamos A darles Vamos A darles Aquí es Riflecito Para traerlos Y luego Ya Empezarlos A acribillar Para no Traerlo Con todo Y todo A los Los que andan Hasta allá A los Criminales Curamos Al oso Y cambiamos De arma También puedes Traer escopeta Creo que Aquí Tu si Me das Miedo Cazador Harry Si me Da Un poquito De pavor Quítate 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 Por eso Está El Rifle Quiero avanzando Poco a poquito Quítate Quítate Se supone Que tiene Que llegar Ahí El Rifle Casi Casi Quedan Estos Amigos Escopeta De acero Tienen Mucho Que no Enviaban Uno En esta Parte Bueno Que no Veía Uno Vámonos 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 Listo Están Todos Acribillados Sin cambiar De arma Sacaron Más Balas Balas Para este Relajo Otra vez Explotó Órale Oh Caí en una Trampa De oso No me He dado Cuenta Quítate Osito Quítate 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 Ahora si Me enviaron A mucha Escopeta De acero Ya Deja A mi Oso Otra Vez Ya Vienen Todo Ese Oso Me Empujo Otra Vez Detesto Esa Aparte Donde El oso Siempre Te Empuja ¿Por qué Siempre Me Empujas Osito Listo Ya Quedó Aquí Hay que Cambiar De Armadura Por Una Que Está Al Listo Listo Cambiamos Y Cambiamos De Curas Ah Ya Se me Va Acabar El Efecto Del Cafirlandes ¿Cuánto Le Queda? Le Quedan Ocho Minutos Es suficiente Para Eliminar Ese Cuate Vamos A Eliminarlo 20 20 Osito Que Aquí Si No Entro Yo Solo Una Dos Y Tres Esto Por Acá Esto Por Acá Esto Por Acá Muérete 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 Ah Ya Va a Empezar De Dinamitero Te Vas a Quedar Ahí Trabado Por Menso Chin Corre 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 Ve Osito Ah De Falta Un Oso Quítate 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 Menso Mensa Más Bien Ya 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 Crebillalo 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 Mata Al oso Ahí Está Jajaja Ay Ese cuate Si me pone Nervioso Tubo Inusual Unas Botitas Jajaja Au Yo cada rato Caigo en las trampas Del amor Jajaja Jajaja Ok Ya quedó Vamos a abrirle aquí A ver Que tenemos Como premios Ahí está Basurita Si ya sé Basurita Vamos a cambiar De arma Armas Curas Etcétera De hecho Estas las Les voy a pasar Para acá Jajaja Ya terminamos Con otro jefe Amigos Ya nos falta Juno El torturador Así es Mis queridos Amigos El más Pro De los Pros Juno El Torturador Vamos a curar Al Al oso Con lo que queda 40 galletitas Secretas Yo creo que si Si van a funcionar Para el último jefe Por fin Terminar Con esto De una vez Por todas Aquí es relax Ven 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 Pero espérate Espérate Ven Oso Tu tienes que estar Adelante de mi Tardaste mucho En sacar El Revolver Mi querido amigo Aquí hay que Volver a tapar Las minas Para que no salgan De ahí Los mineros Con sombrero De vaquero Aquí una Ventusas Dinamitas Ah De a Cuatro ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? Si se puede Saber ¿Por qué tantos? De a Cuatro Mineros Qué bueno que traía La escopeta Este para cosito Este para acá Porque ya no Tardan en salir Ya baja la caja Ya baja la caja Ya baja la caja Ya casi Ya casi Ya me la prendí Aquí Ya me la prendí Papus Ya nada Ya nada Me va a detener Quítate 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 Este para cosito Explosiones Pum Ya explotó Sigamos avanzando Ya no recuerdo Ah ya me acordé Aquí también Hay dos pasos Por acá Cualquiera De los dos Es bueno Saca la escopeta Y les das a todos Ya me trabaron Otra vez Gracias por trabarme Por culpa del oso Siempre me andan trabando Chalocito Echale Yo sé que puedes Con todos estos amigos También con el Cri criminal Cri criminal Cri criminal Todos los criminales Matarifes Y mineros De la zona Quien sigue Otro matarife Con cuchillo De Para Des Desempansurrar Ballenas Vente 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 Para acá Bájala 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 Ah ya te extrañaba Bro Si soltó Sus escopetas Pazos locos Soy yo O el escopeta De acero No hace tanto Daño Como yo Creí De hecho Me faltan Un poquito Más Como unos Tres Más Una Cuatro Aguantense 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 Quédense Bolitas Quédense Hechos Bolita Los Mineros Minerucos Ya Se acabó Vámonos Córrele 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 Adiós Explosiones Un Que estos salieron De hecho Más rápido Que les digo Que sin el oso No hubiera podido Cerrar ese Agujerín Y luego ya Llegamos con el jefe Vamos a hacer Una pausa Comercial En lo que Regreso Para terminar Con el jefe El Juno Así que bueno Vamos a darle Como siempre La nieve No me deja ver Ok Fue un largo recorrido Bla 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 Estoy bien pinche loco Y bien difícil Desde ahí dale Desde ahí Desde ahí Desde ahí dale Tú Desde ahí dale Hoy vienen Estos cuates Tú dale De comer Al oso Ah Escopeta Necesito Eliminar A tres De estos cuates Avientame Otros dos Que aquí Tienes que cuidar Muy bien Tu salud Quedan nueve Galletas Toma Échame otro Échame otro Y ya Si no te voy a Eliminar Luego No oso Ya lo mataste Ya quedó Amigos Daño de armadura Ahí está Pues revisemos Que es lo que nos dio Al final Para No manches Me faltó Uno Gano dos Faltaron dos Destructores De acero Bueno No pasa nada De todos modos Voy a volver A hacer la guarida Pero lo acabé Súper rápido Amigos Pobrecito Ahora sí Le di Le di batalla Al Destructor de acero Y con ello Terminamos Las misiones De la fase Diecisiete Ah no Falta la del Tungsteno Ah se me olvidó Abrir la La puerta La escotilla Esa Pues sí Casi Casi Sesenta Galletitas De oso Bien invertidas Listo Ya quedó Y no me aventó La otra Escopeta De acero Yo esperándolo Como loco Son raros Esos cuates Que te salgan Son bastante Raros A menos De que te salgan A la estrella Del oeste También Ahí está Pues tenemos Bloque De Mármol Reforzado Un tubito Chaqueta De ayudante Y aquí está Lo bueno Cruzamos los dedos Por un aparejo Inusual Otra vez este Engranajes Menos veinte Tiempo de fabricación En el taller De armaduras Cinco Tungstenos Ahí están Tres alimentos Enlatados Y los tubos Vamos a abrir Los tubos Ah ya no lo vi Bueno ya no vi El otro Pero a ver este Chaqueta reforzada Vamos a ver Que la suerte Nos ampare Y nos de otro Otro buen Este plano Las botas Conquistadoras Klondike Ahí está amigos Pues bueno Eso fue como La máxima De las suertes Y pues Esto ya sería Todo Amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden dejar su like Suscríbanse Compartan Recuerden que tenemos Música sin copyright Para que la puedas utilizar En tus propios Videos De Westland Survival Yo fui el rey gato Haciendo la guarida De los excavadores En su modalidad Más loca Hasta la próxima Si te gustó el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja De comentarios Es totalmente libre De opinión Si no te has suscrito Al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo Del talentoso DJ Santraud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el rey gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima